Como lo hicimos anteriormente con los tres jugadores que acabamos de presentar, pues ahora mismo oficialmente les presentamos al resto del grupo que está como repuesto acá, en su orden, David Antonio Rugamas, es nacionalidad salvadoreña, José Carlos Pérez, nacionalidad costarricense, y Dierza Gastume, pues como les dije anteriormente con él, y ustedes ya lo conocen más porque es guatemalteco, los dejamos en el uso de la palabra para que los saluden, y después como hicimos anteriormente, un par de preguntas para ellos. Buenas, un honor estar acá, veo que hay demasiada prensa, me alegra mucho el ambiente que se vive, el ambiente futbolero que la gente tiene en esta ciudad, y estoy muy contento de verdad estar acá. Primero, buenos días, placer conocerlos, muy feliz de estar acá, de la oportunidad que me está dando la institución, el cuerpo técnico, bien recibido por los compañeros, hay un buen grupo unido, personas muy amables que les tienden la mano a uno, en ese momento que uno viene de afuera, y bueno, ahora con toda la motivación de poder ir mejorando día a día en estos días de entreno, y para esperar el inicio del torneo y hacer una buena temporada. Buen día, como ya lo saben, creo que fue el último refuerzo del equipo, bastante contento, sabiendo la exigencia que tiene este club, estamos preparándonos desde allá para aportar, y como lo dijo mi compañero, contento con el grupo que encontré, desde el primer día me arroparon de la mejor manera, y esperamos dar frutos. ¿Cómo va el acoplamiento, y a qué crees que el fútbol de Guatemala volteó a ver mucho a compañeros y colegas tuyos salvadoreños? Pues, yo creo que el rendimiento, obviamente si no se tuviera buen rendimiento, no estaríamos acá, creo que hay varios compañeros acá que están haciendo un buen trabajo, no solamente en Xalajú, como me comentaron que anteriormente, ya hace varios años hubo también alguien que hizo buenas cosas en este equipo, y por lo demás, trabajando bien, fuerte, intenso, y con la disposición siempre como debe ser. Buenos días a ustedes. La pregunta va dirigida a los tres que nos presentan hoy como jugadores del equipo de Chela. ¿Cuáles son sus expectativas de venir acá a Quetzaltenango? Ya es un equipo de tradición en el fútbol de Guatemala a nivel internacional, su última participación fue en el año 2012, pero ¿qué expectativas hay de ustedes? Pues el poder contagiar el conocimiento, la experiencia, lo que ustedes tienen dentro del grupo de jugadores que hay, dentro de sus nuevos compañeros de trabajo, ¿qué expectativas reales hay para que la afición, a partir del próximo 18 de enero, cuando empiece el torneo, pues tenga esa expectativa de ustedes? Pues yo tengo claro que siempre a los extranjeros se les exige un poco más, como se dice, ya es mi tercera experiencia fuera de mi país, y sé lo que esto significa. Dejar huella, dar ese extra que se debe dar, como valga la redundancia, no importa lo demás, la exigencia, lo que está fuera del equipo, eso es normal, la prensa, la gente siempre exige, quiere que el equipo gane, y obviamente, ese va a ser mi trabajo, convencer, dar fruto, dar una buena calidad de fútbol, y demostrarle que por eso estoy acá. Bueno, en el caso mío, es mi primera experiencia, fuera de mi país, es algo que siempre busqué, en mi carrera, y bueno, estoy cumpliendo un objetivo y un sueño, que es estar acá, sé muy bien al club que vengo, antes de llegar acá, me di a la tarea de conocer un poco más, lo que era Xelagú, sé la afición que tiene, sé también de la temporada que se tuvo, que no fue muy buena, pero la expectativa mía es muy alta, venir a trabajar, demostrar, para eso sé que el cuerpo técnico, la institución, la directiva, me da la confianza de poder estar acá, y tengo que retribuírselo dentro de la cancha, para eso trabajo día a día, también para ir acoplándome, a lo que es estar acá, porque si ha sido un poco difícil, lo que es la altura, lo que es el frío, yo vengo de una ciudad donde es mucho menos que acá, pero bueno, gracias a Dios he venido ya asimilando eso, y creo que para allá cuando esté el torneo, voy a estar a punto, a la afición decirle que siga apoyando, me han hablado muy bien de lo que es el apoyo de acá, he visto videos, y sé cuando el equipo ha estado en etapas finales, ver este estadio repletamente lleno, y bueno, quiero vivir eso, lo visualizo así, y espero que en este torneo sea de esa manera, y poder, ojalá que esta institución, esté en los lugares que se merece. Bueno, como le decía el amigo, la expectativa pues, está clara, venimos por un objetivo, sabemos la calidad, la exigencia de este club, que es el Chalajú, y como te lo digo, está claro el objetivo, que es buscar la siguiente luna.